Amigos de Locos por el Craudio, estamos aquí con Jaime Medina, estamos aquí en el evento que se realizó en Moroleón, en el estado de Guanajuato, nos va a hacer un demo de este Volkswagen Golf, que le montaron 8 bajos, son 8 bajos de 12 pulgadas de 1000 RMS, 1000 RMS y están alimentados con un amplificador, 16.000 watts, pero 3 trabajando, me habías dicho a 2 ohms, si se tiene pensado agregar otro amplificador, nada más es cuestión de esperar que se suavicionen un poco los bajos para poderlo agregar. Cabe agregar amigos que Jaime es distribuidor de esta marca de amplificadores MARTS, vamos a dejar en el comentario de este vídeo la descripción, vamos a dejar su contacto de Jaime por si a alguien le interesa probar esta marca de amplificadores, ahora si Jaime dale el demo por favor. Ya grabamos el vídeo en la carpa de evaluación, lo vamos a poner ahorita acabando este vídeo. Está impresionante la verdad, la presión que se siente dentro de este vehículo, nos invitamos a que sigan viendo el vídeo, porque sigan la prueba en la carpa de SPLD, Divi Drag, para que vean cómo le fue. Aquí lo importante es que la canción no hace la parte para que siga marcando todo el minuto, ahí está tocando un poco, aquí lo importante es que la canción no hace la parte para que siga marcando todo el minuto, un poco más bajo, 546, 20 segundos, 20 segundos, Viento, se graba, marcó a 31 el más bajo y vamos a ver, Fueron 195.2, 195.2, ¿Estás tocando con un USB o con el teléfono? Mira, ven. Aquí estamos viendo este Volkswagen Golf que es el Team Zorux y Mars Digital, son 8 subwoofers, 8 subwoofers de 1800 watts de potencia RMS cada uno de ellos, aquí vemos los subwoofers, que son demo de la marca Zorux, son unos prototipos que próximamente van a traer esta marca mexicana, a veces no conviene tanto, igual hay que sacar la cuenta, porque, y de momento están alimentados, con un amplificador Mars, de 16.000 watts, trabajando a dos SOCs, la andan sacando alrededor de 7.000 u 8.000 watts, no solamente, va a alimentar esos 8 subwoofers, se necesitan dos amplificadores de estos, ahorita se queda un poquito corto en cuanto a la alimentación, y está participando en una categoría de Divi Drag, en África. Ok, vamos con el segundo intento, el Rucon Team Mark Zorux, listo! 4… 300… Frecuencia promedio en 39… y dio 189.3 y bajó, funcionó mejor de la otra forma entonces como se te va a grabar se te va a grabar la otra 190, ¿cuánto fue? 195.2 y aquí ya vemos la parte trasera donde está el amplificador de 16.000 watts marca MARS y estos son los amplificadores que destinaron para medios y agudos estos son medios Zorux que también los comercializa Jaime aquí en el estado de Guanajuato ¡Gracias!